estadística e histogramas Excel y diagramas de dispersión con datos de población. Prepárate, respira profundamente, aguanta durante 10 segundos y espera una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene este libro de trabajo, está bien, porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de trabajo en blanco. Así que puedes empezar con eso. Sin embargo, si tiene acceso a este libro de trabajo, hay tres pestañas debajo del ejemplo, práctica, un ejemplo en blanco, en la pestaña práctica de la tecla de respuesta, que tiene celdas preformateadas dentro de ella. Por lo tanto, puede centrarse en los conceptos básicos del problema de práctica, pestaña en blanco, solo con los datos para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de lo que vamos a hacer, vamos a ordenar nuestros datos en un formato de tabla, luego vamos a crear múltiples histogramas, a partir de los datos de nuestra tabla, que está relacionada con la población. Y luego combinaremos parte de esa información para obtener nuestros diagramas de dispersión. Así que pasemos a la pestaña en blanco a la derecha. Si no tiene estos datos, puede buscar datos similares relacionados con la población. O creo que hemos recuperado esto de Cagle. Eso es Cagle.com. Así que puede buscar el conjunto de datos allí y extraerlo. Y luego podemos trabajar con esta información. Así que voy a eliminar eso. Y ahora voy a hacer lo primero que hago cada vez con nuestro conjunto de datos. Primero voy a formatear el formato subyacente que me gustaría en la hoja de Excel. Así que voy a seleccionar toda la hoja con el triángulo. Haga clic derecho en el área seleccionada y formatee toda la hoja, me gusta ir a la moneda, pero los números negativos entre corchetes y rojos, elimine el signo de dólar. Y si escaneo los datos, notarás que no hay decimales en ellos. Así que puedo decir sigamos adelante y eliminemos los decimales. Y ahí está mi formato de línea base. Voy a ponerlo en negrita, pestaña inicio, fuente, grupo y negrita. Y ahí tenemos que voy a mantener control scroll en un momento. Así que ahora estoy actualmente al 190% en el scroll en. Luego voy a trabajar con mis encabezados. Así que voy a seleccionar el encabezado en uno, arrastrar a J1. Notar que no hay nada en la columna K. Es solo que este está colgando en la columna K. Entonces, lo que voy a hacer es subir arriba e ir a la pestaña inicio. Podemos ir a la alineación, es posible que queramos entrarlos, y es posible que deseemos envolverlos para que podamos verlos. Así que ahí tenemos eso. Ahora voy a insertar una tabla alrededor de todo el conjunto de datos. Ahora tenga en cuenta que tiene datos en blanco aquí. Así que a veces eso puede tirar de donde se colocará la mesa en su lugar. Pero creo que si seleccionamos cualquier celda, esa tabla se colocará correctamente. Así que vayamos a una pestaña insertar, grupo de mesa e insertemos las hormigas bailarinas de mesa alrededor de una a J79, 320. Creo que eso dice lo que parece correcto. Así que vamos a decir sigamos adelante e insertemos eso. Entonces, una vez hecho esto, a veces es posible que desee tomar sus pestañas en la parte superior, voy a seleccionarlas todas y hacerlas un poco más pequeñas, ¿verdad? Entonces, porque lo que hizo fue ampliar los títulos, para que pudieras ver todo el título sin envolverlo, pero entramos en el envoltorio. Así que voy a seleccionar todo el asunto. Y luego voy a poner mi cursor entre cualquiera de estas celdas y hacerlo más pequeño, y eso hará que todas tengan el mismo tamaño. Ahora es posible que no los necesites a todos con la misma longitud de pequeñez. Así que puedes ajustarlos como quieras. Así que este, por ejemplo, podríamos hacerlo un poco más pequeño, incluso todavía. Y ahí tenemos nuestros datos. Así que nuestros datos, tenemos el nombre, tenemos la población, tenemos la edad menor de 18, 18 años a 3435 a 6565 más número de hogares, familias y número de hogares con más de 100k. Muy bien, basándonos en estos datos, primero hagamos nuestros histogramas con estos datos. Puedo tomar cualquier parte de estos datos. Podríamos ordenar los datos que actualmente están ordenados por la forma de la a la zeta por ubicación. Y podríamos ordenarlo por población. Así que puedo ordenarlo por población y, por supuesto, puedo tener una idea de los datos por población, podría decir, ya sabes, por edad menor de 18 años, y así sucesivamente. Y luego podemos pasar por aquí. Y podemos hacer un histograma a partir de cada uno de estos conjuntos de datos individuales si así lo deseamos. Así que podemos hacer eso. Voy a seleccionar, por ejemplo, este conjunto de datos de la población total. Y puedo hacerlo seleccionando el menú desplegable en la parte superior. Si quiero incluir como el título, a veces me gusta ir a Control, el método Shift y luego la flecha hacia abajo. Y eso me lleva hasta el final. Quiero volver a estar al tanto de los datos. Así que voy a mantener presionada la tecla Control Backspace para volver a la cima. Y luego voy a ir a la pestaña Insertar. Y vamos a ir a las listas. Y hagamos un histograma. Histograma. Tiremos. Tiremos de eso hacia la derecha. Solo voy a copiar el título aquí. Y voy a poner ese Control-C. Y voy a poner eso en el título. Ahora voy a hacer esto bastante rápido. Entonces, debido a que hemos visto estas técnicas antes, ahora lo estamos haciendo todo en un tipo de conjunto de datos. Así que extraeremos diferentes elementos de este conjunto de datos. Así que puede ver que esto está básicamente sesgado hacia la derecha. Y puede ajustar los cubos, etc. Tomemos el segundo conjunto de datos. Y voy a poner mi cursor arriba manteniendo presionado. Control Shift Down. Así que ahí lo tenemos. Voy a mantener presionada la tecla Control y seleccionar el espacio trasero. Volviendo a la parte superior. Y entonces podría querer una mejor posición. Voy a estar como aquí. De modo que cuando inserte el histograma, lo coloque bastante cerca de donde quiero que esté. Así que voy a ir a la pestaña Insertar, Gráficos Histograma, Agregar otro histograma. Así que ahí está. Entonces y luego puedo copiar el título. Y voy a poner eso en el título del histograma. Así que título del histograma. Muy bien, hagamos algunos más de estos. Voy a ir entonces a envejecer. ¿Qué hace eso allí? Sal de allí. Vamos a ir a continuación de los 18 a los 34 años. Así que voy a seleccionar E1, manteniendo presionada la flecha Control Shift hacia abajo hasta la parte inferior del conjunto de datos. Y luego mantengo presionada la tecla Control Backspace hasta la parte superior del conjunto de datos. Luego voy a desplazarme hacia abajo un poco para estar donde quiero estar, que es justo aquí, en algún lugar alrededor de K30. Insertar pestaña y menú desplegable de histograma, introduzca. Ahí tenemos ese, voy a desplazarme hacia arriba, hacer doble clic en E1, copiar el nombre Control C, ponerlo aquí en el título. Bien, voy a hacer el resto de ellos aquí, voy a poner mi cursor en 65 años más Control, Shift flecha hacia abajo y luego Control retroceso, desplazándome hacia abajo hasta donde quiero colocarlo. Inserte la pestaña, el menú desplegable del grupo gráficos, el histograma, el histograma, y luego voy a hacer doble clic en G1, seleccionar los datos Control C, o hacer clic derecho y copiar y poner eso en nuestro título. Así que ahí tenemos el título. Muy bien, el siguiente fue 65. Tomemos el total de hogares Control, Mayus hacia abajo, seleccionando todos los datos Control retroceso, desplazándonos hacia abajo hasta donde queremos colocarlo, insertemos, y luego gráficos e histogramas, ingresando el histograma, tirando de él en su lugar. Desplazándome hacia arriba, haciendo doble clic en el nombre, seleccionándolo Control C o haga clic derecho y copie para que luego pueda ponerlo directamente en nuestro campo de título. Muy bien, hagamos el siguiente. Tomele es Control, Shift hacia abajo, Control Backspace, desplazándome hacia abajo hasta donde quiero colocarlo, que es todo el camino en la parte inferior que voy a permanecer allí abajo. Hay eso y luego inserta gráficos de histograma. Ahí tenemos esa. Voy a volver arriba, hacer doble clic en la copia de la familia y ponerla en el título. Y hagamos un histograma más. Y voy a poner mi cursor en este. Ahora, si presiono Control, Shift down arrow, no va a la parte inferior debido a esas celdas en blanco. Así que tengo que seguir seleccionando Control Shift hasta que llegue al final. Por lo general, no desea tener celdas en blanco en su conjunto de datos y puede evitarlo porque eso está causando algunos problemas. Así que esta vez solo voy a desplazarme hacia abajo y presionar Insertar, y Gráficos e Histograma. Así que pongamos nuestro histograma aquí, hagamos doble clic en la configuración de datos superior y copiémoslo. Y luego pone eso aquí. Así que vamos a pegar eso. Muy bien, entonces y entonces podríamos querer hacer algunas relaciones entre estos datos. Así que digamos que vamos a tomar la población total y ver si hay una relación entre la población total y la edad menor de 18 años. Entonces, digamos que la población total es dependiente X o variable horizontal, y luego menos de 18 será la dependiente en un diagrama de dispersión. Así que ahora seleccionaré este, voy a presionar Control, Mayus hacia abajo. Así que ahí están esos datos, manteniendo presionada la tecla Control retroceso, ahora estoy sosteniendo Control, para seleccionar la que está al lado, y luego Control, Mayus y abajo nuevamente. Para que tenga el segundo conjunto de datos que contienen Control Backspace, podría hacerlo simplemente resaltando y desplazándose hacia abajo, la forma más intuitiva sería hacerlo de esa manera. Pero de esta manera, si te acostumbras a usar el teclado, puede ser un poco más rápido. Ahora voy a, voy a tomar la barra aquí, ir a la derecha, para que esté cerca de donde quiero que esto realmente se coloque, y luego vaya a la pestaña Insertar y vaya a la dispersión o los gráficos. Y quiero la dispersión clásica. Así que ahí lo tenemos. Así que tenemos la dispersión. Así que si tiro esto hacia la derecha, ahí está. Bien, entonces voy a borrar el título, porque lo que realmente quiero es mostrar los ejes X e Y. Ahora, en este caso, la décima, la de la izquierda, será típicamente la que estaba a la izquierda. Esa columna de la izquierda será la dependiente o X, como vimos en presentaciones anteriores con la dispersión, y la dependiente estará típicamente en la vertical o la Y. Entonces, si agrego mis ejes, ejes, y quiero ver los títulos, voy a seleccionar el eje inferior o X y golpear iguales. Así que puedes ver que en la barra de arriba es igual y luego voy a elegir la población. La población, a la derecha, esta es la población y entra. Así que ahora tenemos la población total en la parte inferior, voy a seleccionar este eje, y decir iguales, que se pueden ver arriba en la barra de fórmulas. Y queremos 18 o menos. Así que ahí lo tenemos. Y ahora podemos ver que, a medida que aumenta la población, el número de personas de 18 años o menos, tiene una línea de tendencia que uno esperaría, porque esperaría que una población más grande posiblemente tenga más personas dentro de cualquier rango de edad en particular. Y entonces puedes ver diferentes tendencias como esa, ¿correcto? Puedes mirar una tendencia y decir, bueno, ¿qué pasa si agregas personas que están en el rango para tener hijos? Que tal vez esa sería una correlación más fuerte entre un aumento en ellos y él y el número de hijos, ¿correcto? ¿Para qué puedas graficar estas relaciones? Si iba a agregar una línea de tendencia, agreguemos una línea de tendencia. Y quiero entonces más opciones en la línea de tendencia. Si quiero agregar una fórmula, ahí está la fórmula para la línea de tendencia. Si voy al cuadro de la izquierda, podemos decir que tal vez quiero que la línea de tendencia sea simplemente una línea, tal vez quiero que sea de un color diferente, como el rojo. Y entonces tal vez quiero un brillo a su alrededor. Así que voy a decir hagamos que brille. Y lo haremos brillar. Con la naranja, cierra eso hacia afuera. Hagamos otro. Digamos que estábamos viendo la población versus versus las personas que están haciendo más versus sobre lo que fue el último aquí. Este número de hogar es 100k plus, y ahora a este le faltan algunos datos a continuación. A continuación, pero creo que aún podríamos trazar con él. Así que digamos que vamos a tomar la población. Así que compararemos la población poniendo mi cursor aquí control shift hacia abajo. Así que eso es todo, y luego control backspace de nuevo a la parte superior. Y luego mantengo presionada la tecla control para seleccionar esta una columna de arco no adyacente, y luego control mayús hacia abajo para llegar a la parte inferior. No está en la parte inferior, porque ahí está celdas en blanco. Así que voy a tener que decir control shift down again, control shift down again, y ahora está en la parte inferior. Luego voy a decir control backspace para volver a la parte superior. Me gustaría poner mi cursor en algún lugar donde quiero los datos. Así que voy a ponerlo aquí. Y luego digamos insertar, graficar e ingresar nuestra dispersión. Así que ahí está nuestra dispersión. Y ahora, borraré esto. Y veamos. Así que pueden ver aquí, no tenemos una correlación tan grande, todavía podríamos, vamos a trazar, pongamos nuestros ejes aquí, vamos a decir que queremos el título del eje. Y aquí abajo, voy a decir que esto equivale a desplazarse hacia la derecha. Así que teníamos la población total. Y luego este eje, poniendo mi cursor aquí es igual, y luego tuvimos el número 100k más. Así que ahí lo tenemos, si ponemos una línea de regresión aquí, voy a decir agregar línea de tendencia. Así que ahí está nuestra línea de tendencia, puedo agregar más opciones a la línea de tendencia. Hagamos la ecuación. Así que podemos decir, muéstrame la ecuación, hagamos la línea de tendencia. Naranja esta vez, hagamos que sea una línea continua, vayamos a los colores y digamos el brillo que queremos. Ahora, podemos tener un brillo más grande a su alrededor. Así que podemos tener un brillo más amplio que el que teníamos arriba. Y podrías ver que aunque podrías poner una línea de tendencia a su alrededor, no tienes una buena tendencia. Ya sabes, la tendencia obviamente no está tan empaquetada como una tendencia como esta. Por lo tanto, podría no ser tan significativo como una línea de tendencia. Hagamos otro. Digamos que tuvimos entonces vamos a sacar otro. Ahora estoy haciendo esto bastante rápido, porque hemos visto estos gráficos antes, solo vamos a practicar cómo juntarlos. Ahora. Digamos que tenemos la población total. Y vamos a comparar eso con la población total con, digamos, las familias de aquí. Así que, de nuevo, uno pensaría que a medida que las poblaciones aumentan, probablemente tendrías más familias, pensarías que echemos un vistazo a esa. Vea que tan cerca está esa línea de tendencia. Así que vamos a decir población. Voy a decir control, shift down. Así que eso toma todo el asunto. Voy a decir control backspace. Ahora estoy manteniendo presionada la tecla control. Así que puedo seleccionar familias, que es una celda no adyacente no una al lado de la otra. Control shift hacia abajo, llevándonos a la parte inferior. Nos llevó a la parte inferior. Pero tenga en cuenta que no tiene que usar las pulsaciones de teclas que podría usar. Simplemente haga clic y arrastre manteniendo presionada la tecla para llegar aquí. Sin embargo, las pulsaciones de teclas serán más rápidas. Así que voy a tratar de enfatizarlos a medida que avanzamos. Voy a tratar de estar donde quiero estar con el gráfico para que cuando inserte insertar, tabular, cuadros, diagramar dispersión el gráfico. Básicamente, estamos ubicados. En general, donde queremos estar, voy a quitar el título, vamos a agregar los ejes, así que los ejes, y luego en la décima, el independiente, tenemos la población, y luego en la y seleccionándola y igual, tenemos entonces las familias. Y para que puedan ver esta línea de tendencia, ya saben, está mucho más cerca aquí, la población aumenta, hay familias que aumentan, eso tiene sentido. Así que vamos a decir, digamos, presionamos el botón más, hacemos una línea de tendencia. A través de eso, podemos agregar algunos detalles sobre la línea de tendencia. Digamos que queremos la fórmula de nuevo, y queremos que la línea de tendencia sea roja esta vez. Lo convertiremos en una línea roja. Así que hay una línea estándar. No quiere que sea rojo. Ahí va. Muy bien, y entonces ahora ahora note que esto generalmente está aquí, el independiente versus el dependiente, pero a veces hay una pregunta sobre cuál es la variable independiente que va a ser el tipo de variable dependiente, puede usar el mismo gráfico para leerlo de otra manera. Se podría decir, bueno, sí, ya que, a medida que las familias aumentan, la población aumenta. Pero hagamos, veamos si podemos voltear estos, y poner a las familias aquí y a la población aquí solo para practicar esa técnica gráfica. Así que vamos a decir, está bien, tomemos, puedo tomar estos dos, otra vez. Pero lo que realmente quiero, estos son los de la izquierda, así que automáticamente lo trazará como si fuera a estar en el eje X, y tendremos que revertirlo. Así que el mismo punto de partida, control, shift abajo, hay un control backspace, poniendo mi cursor manteniendo presionada la tecla control, y yo un control, shift abajo, y luego estoy en la parte inferior control. Retroceso, retroceso, y luego voy a desplazarme hacia la derecha antes de insertar, ponerme donde quiero que esté el gráfico. Y luego insertar, los gráficos se dispersan. Ahí está nuestra dispersión. Pero esta vez, se ve similar. Pero esta vez, queremos intercambiar las X y las Y. Así que voy a entrar en el diseño del gráfico, solo voy a los datos. Y luego voy a agregar editar los datos. Así que aquí está la X, aquí está la Y que están al revés. Así que voy a entrar en la décima, voy a borrar lo que hay allí. Seleccionaré este, y luego vamos a decir en la X, quiero la familia. Así que voy a poner mi cursor, bueno, podría seleccionar los datos sobre las familias control, shift hacia abajo. Así que hay una copia de seguridad de control backspace. Y luego voy a arreglar, eso se ve bien. Y luego en este en la Y, voy a eliminar lo que hay allí. Y luego voy a entrar en la población. Solo entraré en los datos aquí. Control mayús hacia abajo. Y eso se ve bien. Y luego control backspace vuelve a la parte superior. Y digamos bien, y luego bien, así que hemos cambiado la X y la Y. Así que ahora voy aquí, y parece que han sido cambiados porque el 35 estaba en el décimo 35 en la Y ahora. Así que los hemos cambiado, por lo que parece una línea de tendencia similar. Pero ahora hemos cambiado, ya sabes, las X y las Y. Entonces, si presiono el botón más, y miro los títulos de mis ejes, ahora en el eje X, tenemos que desplazarnos hacia arriba, tratando de movernos hacia la derecha, tenemos las familias. Y luego en la Y igual tenemos a la población. Y puedo agregar, entonces mi línea de tendencia. Podríamos decir vamos más botón de línea de tendencia, agregando más detalles a la línea de tendencia más opciones. Y podemos decir muéstrame esa fórmula. Valde. Hagámoslo, hagámoslo verde. Esta vez, hagámoslo como una línea amarilla. Y luego lo haremos para que luego vayamos al resplandor. Y en el resplandor, haremos como un brillo naranja de tamaño mediano, algo así solo para ser diferente. Así que sabía que lo hice bastante rápido. Pero eso es solo que hemos visto todos estos gráficos antes. Así que esta es una forma en que podemos tomar un conjunto de datos completo y puedes hacer un montón, obviamente, puedes hacer básicamente una cantidad infinita de gráficos a partir de un conjunto de datos como este. A medida que observamos las relaciones entre múltiples conjuntos de datos, podríamos poner gráficos uno encima del otro. Podemos hacer gráficos de barras y ponerlos uno encima del otro. Podemos trazar varios elementos en el mismo gráfico y así sucesivamente.